Lo que hay es una recesión, estamos transitando una recesión. Yo no tengo ninguna duda, lamentablemente los números se conocen muchos meses después y lo vamos a poder comprobar en marzo del año que viene cuando se conozcan los datos del cuarto trimestre. Pero yo no soy economista de hacer autopsias, soy economista de hacer pronósticos y de jugarme por las cosas que creo. Y yo lo informo a mis asesores y a mis clientes y a quienes están mirándome por televisión, les estoy diciendo, miren, estamos transitando una recesión. ¿En este último semestre? Sí, pero además hay muchos colegas que lo dicen con sus números, pero no con las palabras. Si la economía no creciera el resto del año, creceríamos un 2%. Y hay colegas que están hablando de menos de un 1,5%. Aritméticamente eso da que en el segundo semestre cae la actividad económica, eso significa recesión. Pero no sé, tienen el prurito, el pudor de no decir la palabra.